Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta, aquí a mi derecha, como veis, y a Yolanda Quintana, que es la secretaria y coordinadora de la plataforma, y agradecerles públicamente que hayan contado con este colegio de abogados como referente jurídico para fundar este proyecto que consideramos necesario. La Junta de Gobierno, que me honro en presidir, es muy consciente del compromiso que esta institución, como todos los colegios de abogados, tienen asumido en virtud de sus estatutos en cuanto a la defensa del Estado social y democrático de derecho y a la promoción y defensa de los derechos humanos. Por ello, me enorgullece decir que la Junta de Gobierno adoptó y acordó rápidamente participar o aceptar el ofrecimiento de los promotores a fundar esta plataforma. Muchas gracias de nuevo por contar con nosotros. Según Mario Vargas Llosa, se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. La libertad de expresión es un pilar indispensable en nuestro sistema social para el correcto ejercicio de los derechos, porque solo cuando los ciudadanos y los medios de comunicación se expresan en libertad podemos afirmar que estamos ante un sistema justo en el que pueden ser y son realidad todos los demás derechos. De igual manera, la libertad de información, basada en el canon de veracidad y en la trascendencia pública, requiere, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, una tutela especial por ser la garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre e indisolublemente unida al pluralismo político propio de un Estado de derecho. Y el Colegio de Abogados de Madrid no podía permanecer ajeno a colaborar en una acción de la sociedad civil a la que se debe, además, y defiende, como todos sabemos, que busca la defensa y el respeto pleno a la libertad de expresión y a la libertad de información. Esta institución está convencida de que puede y además quiere aportar a la plataforma riqueza, calidad técnica y experiencia en el análisis jurídico y en la investigación que redundará, en definitiva, en el beneficio de los profesionales y de la ciudadanía y, por tanto, en la sociedad en general. Vivimos una era en la que la capacidad de información supera todos los límites hasta ahora conocidos, tanto de tiempo como de espacio. Internet y las redes sociales permiten acceder y difundir la información en tiempo real. Todos sabemos que las imágenes y los vídeos traspasan fronteras y recorren kilómetros en cuestión de segundos. Los movimientos sociales y las demandas ciudadanas se canalizan a través de las redes sociales. Estamos, por tanto, en una sociedad que necesita y que demanda la información porque a través de la información se construye y se transforma y se desarrolla la realidad. Nos encontramos en la era llamada o en la llamada era de la sociedad de la información en la que, según las definiciones existentes, las tecnologías facilitan la creación, la distribución y la manipulación de la información que juega un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas de la ciudadanía. Se habla también de la sociedad del conocimiento, cuyos pilares son, según la UNESCO, el acceso a la información para todos, el acceso libre a la información para todos, la libertad de expresión, otra vez, y la diversidad lingüística. En todo caso, la libertad de expresión no es solo un derecho fundamental individual de todos y cada uno de los ciudadanos, que se consagra, además, como todos sabéis, por la Constitución en el artículo 20, que además abarca la producción y la creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz, sino que la libertad de expresión se configura, por tanto, como un deber de los poderes públicos para el conjunto de la ciudadanía, tanto que es, como decía, el pilar básico para acceder a la información y al conocimiento. Las nuevas oportunidades que se presentan con el desarrollo de Internet y de las redes sociales no están, sin embargo, exentas de riesgos y exigen, además, respeto a los principios que las deben orientar y ordenar, como la ética, la responsabilidad y, por supuesto, y en todo caso, la legalidad. Y el ejercicio y la libertad de expresión y la libertad de información entraña igualmente deberes y responsabilidades, pues no son derechos ilimitados. Precisamente por eso, justamente por eso estamos obligados a ser exigentes en la vigilancia de los mecanismos de intervención de las autoridades y de los poderes públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y de la información, intervención que, en todo caso, ha de estar prevista por la ley y estar inserta en el contexto de una sociedad democrática en la que estamos. Concluyo diciendo que, con su incorporación como fundador en la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, el Colegio de Abogados de Madrid hace patente su voluntad de integrarse en este proyecto como una institución que apuesta por cuantas medidas contribuyen a la defensa y al fortalecimiento del Estado de Derecho y reiterando, como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento en nombre de la institución a los promotores de esta plataforma. Muchas gracias. Doy la palabra ya a la presidenta, Virginia Alonso. Muchas gracias, Unida Decana. Gracias por acogernos aquí en el primer acto de esta recién constituida Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información y muchas gracias a todos los que estáis aquí en este auditorio por asistir y por interesaros por este tema que es crucial siempre, pero especialmente en estos tiempos de profunda transformación en los que estamos viviendo. Os voy a contar un poco cómo surge esta plataforma, que nace de la preocupación de un grupo de organizaciones y personas de ámbito jurídico, periodístico, movimientos sociales, ante las amenazas que estamos viendo a los derechos de libertad de información en España. Estas amenazas se van a ir desgranando a lo largo de este encuentro en las distintas mesas, amenazas de distintos tipos, como el proyecto de ley orgánica sobre protección de seguridad ciudadana, la reforma de la ley de propiedad intelectual, las propias tasas judiciales, que aunque no sea, en un principio, no supongo una coacción directa de la libertad de expresión o de la libertad de información, sin duda es un freno a esa libertad. La ley de transparencia, de transparencia o de pseudo-transparencia, porque ni siquiera podemos conseguir que tras un escándalo como el que hemos vivido en las últimas semanas de viajes de un diputado, de un senador pagados por todos nosotros, no hemos logrado todavía que haya un control público y transparente del gasto que hacen nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, con lo cual esta ley de transparencia no lo es. Otro tema que afecta más a los medios, pero también a la ciudadanía, es la contratación de publicidad institucional, que es dinero público, que se está invirtiendo de manera discrecional en medios de comunicación, el derecho al olvido, que es algo bastante reciente también y que los medios estamos aprendiendo a lidiar con ello, pero que también supone un freno a la publicación de muchas cosas, más que a la publicación, bueno, lo que supone es la desindexación de informaciones que ya están publicadas a petición de una de las partes, sin análisis de ningún otro tipo. Y luego el abuso de las figuras legales, de calumnia, injuria, etc., utilizadas de esta manera para frenar la publicación de ciertas informaciones. Todo esto, si lo unimos a este intento de bloquear nuevas formas de protesta, en este momento que os decía, de profundo cambio social, creo que justifican sobradamente la creación de esta plataforma, cuyos objetivos principales son rastrear, catalogar y mapear todos los intentos de coacción de la libertad de expresión y libertad de información y desde luego difundirlos. Y para eso necesitamos contar con vuestra ayuda y con la ayuda de todos los colectivos que estén implicados en este tipo de temas. Como periodista, bueno, esto es un ejercicio de responsabilidad. Bueno, primero asumir la presidencia de la plataforma, pero también integrarla a título individual. Es un ejercicio de responsabilidad con nosotros mismos, o sea, con la profesión periodística, pero también con la ciudadanía, que al final es a quien nos debemos, los periodistas, porque nuestro trabajo es un trabajo de servicio público, de vigilancia y control de los poderes y, sobre todo en este tiempo de fractura entre ciudadanía y élites, que lo hemos ido viendo a lo largo de estos años, también hemos ido viendo cómo se produce esa fractura entre los medios de comunicación convencionales y la propia ciudadanía. Y hay que empezar a crear mecanismos, o sea, que garanticen la credibilidad en la información, en la buena información, en el buen periodismo y que seamos conscientes de que hay periodismo muchas veces más allá de los medios. Y os lo dice una que trabaja en un medio de comunicación. Que se están rompiendo las formas de hacer periodismo, que tenemos que estar abiertos a todas estas nuevas maneras de comunicar, que se ha roto la estructura tradicional de emisor-receptor, que ahora todos somos emisores, todos somos receptores de información y que desde ese punto de vista tenemos que estar muy atento a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para que no se produzcan esos intentos de coartar esta libertad. Nos gustaría que esta plataforma se convirtiera en una pieza fundamental del engranaje democrático de este país en estos momentos y vamos a poner todo nuestro empeño para conseguirlo. Así que esperamos vuestra colaboración y vuestra ayuda también. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra la secretaria de la plataforma, Yolanda Quintal. Gracias, decana. Gracias, Sonia. En primer lugar, agradecer al colegio, a ti como decana, a su junta de gobierno y al equipo de trabajo el haberos sumado a esta plataforma en defensa de la libertad de información y también acogernos y darnos todas las facilidades para que este acto se presente. Cinco minutos para presentaros brevemente los contenidos y los objetivos de este encuentro en el que estamos. Suele ser habitual que cuando una entidad se presenta en sociedad y públicamente pues haga un acto de este tipo, invite a ponentes de prestigio pues para buscar la atención pública y bueno, pues para decir aquí estamos nosotros. Sin embargo, nosotros somos un poquito más ambiciosos. Como habéis escuchado anteriormente, uno de los objetivos y uno de los retos que asume esta plataforma que está formada por una pluralidad de entidades, tanto del ámbito periodístico como jurídico como de los movimientos sociales, es hacer un seguimiento de vigilancia y denuncia de los ataques a la libertad de expresión. Y por esto, uno de los primeros objetivos de este encuentro es visibilizar que entendemos nosotros por sujetos afectados de estos ataques al ejercicio de lo que es un derecho fundamental. Mientras que tradicionalmente o en la práctica cotidiana se entendía que estaba restringido al ámbito de los medios de comunicación y del periodismo, desde la plataforma en defensa de la libertad de información y por eso su constitución tan plural, entendemos que no, que los ataques a la libertad de expresión desde luego afectan a medios de comunicación y afectan a periodistas, pero como vamos a ver a lo largo de este encuentro también a movimientos sociales. Y no como pudiéramos pensar en los últimos años por el impacto que han tenido y por la violencia de estos ataques a las nuevas formas de protesta, sino también a movimientos institucionalizados y tan implicados en las vías de participación como son las organizaciones de consumidores. Es decir, que no solo los medios de comunicación y los periodistas son quienes pueden ser víctimas de estos ataques a su libertad de información y de comunicar contenidos relevantes y de interés público a la ciudadanía. Y también el propio periodismo, como decía Virginia, se ha modificado. Ya no se puede hablar de un emisor institucionalizado, sino que ahora en virtud de la accesibilidad de las nuevas tecnologías, ese monopolio informativo por lo menos está cambiando, si no se ha modificado del todo. Es decir, que hay una pluralidad de sujetos interesados o incluso los propios juristas o organizaciones de abogados o de fiscales también pueden ver comprometido su derecho o de jueces a la libertad de asociación y a la libertad de información. Es decir, que desde aquí lo que queremos visibilizar, en primer lugar, es que es un problema común cada uno desde la legítima defensa del sector al que representa, pero desde este campo específico visibilizar que es un problema que todos entendemos como compartido. Y el segundo objetivo de este encuentro es empezar a trabajar con los pies firmes. Nosotros entendemos que es una gran responsabilidad asumir el reto de monitorizar los ataques a la libertad de información como cualquier otro derecho fundamental. Y no ya por una dificultad técnica, que lo es, vamos a ver en la primera mesa como jurídicamente es un tema complejo porque se trata de la colisión de derechos fundamentales. Para eso tenemos la suerte de estar muy bien acompañados por organizaciones como el ICAN o por catedráticos y profesores universitarios que nos van a ayudar desde el punto de vista técnico a analizar este cruce o este posible conflicto de derechos fundamentales. Sin embargo, más allá de la responsabilidad por la dificultad técnica que en ocasiones puede suponer evaluar lo que es un ataque o no a la libertad de expresión, sobre todo es muy importante para nosotros empezar con criterios claros y fiables para que la foto final que hagamos no sea una foto falseada. Si no identificamos bien quién es sujeto merecedor de protección, quién está siendo objeto de ataques y qué entendemos por una mala práctica desde el punto de vista de la defensa de la libertad de expresión, no solo estaremos perdiendo rigor y credibilidad, sino estaremos en cierto modo y de una manera indirecta dando carta de naturaleza a ataques que no queden bajo nuestra lupa. Por eso es una gran responsabilidad y queremos precisamente empezar a trabajar, abriendo este debate, que consideramos el conjunto de organizaciones que formamos y profesionales que formamos parte de la plataforma entendemos como ataque a la libertad de expresión y también preguntaros a todos vosotros o incluso el mismo concepto y el mismo objeto de nuestro análisis que va a ser libertad de información a lo mejor es un concepto demasiado restringido porque tanto la Constitución como Naciones Unidas a través de la Unesco entiende que lo que garantiza una auténtica participación política ciudadana es el derecho a una comunicación pública libre. Entonces, igual tenemos que ampliar el foco y entender que ya no solo se trata de que el emisor tenga libertad de expresión y libertad de informar, sino que el propio receptor también tenga canales para comunicarse y para poder convertirse en emisor e interpretar los mensajes que recibe. Es decir, que es un problema muy amplio, de una gran complejidad y en la medida en que asumimos la responsabilidad de vigilar y monitorizar los ataques a la vulneración de este derecho fundamental, apelamos a vuestra colaboración, proponemos un debate abierto y que va a empezar con las mesas que aquí os proponemos. Son mesas que intentan ofrecer una panorámica de las distintas áreas que nosotros entendemos que ahora mismo son objeto de ataques al ejercicio de su libertad de expresión. Habrá una mesa, como no podía ser de la manera, centrada en los medios de comunicación y en el periodismo, pero antes una mesa centrada en los movimientos sociales, tanto los más institucionalizados como son las organizaciones de consumidores que cuentan con unos cauces de participación política habituales, pues participan en el Consejo Económico y Social, por ejemplo, y en todas las instituciones y tienen reconocido por la legislación el derecho de audiencia, es decir, que participan en las instituciones de una manera cotidiana y, aun así, su derecho a la información y a comunicar libremente contenidos están entredicho y también movimientos que lo que podemos entender como nuevas formas de protesta. Y, además, os queremos presentar una herramienta en versión beta, pero que desde la plataforma vamos a poner a disposición de cualquiera para, a través de las redes sociales, mapear entre todos cuando se produzca un ataque de este tipo. Y, finalmente, cerraremos el encuentro con una mesa centrada en Internet y los ataques a la libertad de difusión de información en Internet a través de las nuevas reformas legales o a través de prácticas de vigilancia preventiva. En definitiva, el objetivo de este encuentro es abrir el debate, buscamos vuestra participación y esta participación, además de producirse a través de redes sociales a lo largo de todo el encuentro, al final hemos agrupado un periodo de coloquio abierto en el que, sobre todo, tendréis la palabra vuestros para estos retos que nosotros afrontamos, no solo sean asumidos por parte de la plataforma, sino también por parte de vosotros. Así que, muchas gracias y, bueno, contamos con vuestra participación. Gracias. 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 Gracias.